El club deportivo de patinaje San Silvestre dio a conocer con orgullo que dos de sus deportistas fueron convocadas a la liga de Santander. Su entrenador habló de la preparación para poder clasificar. Nosotros para el club es realmente muy motivante ya que hay niños de las categorías menores también que ellos analizan y miran a los más grandes y es el ejemplo para ellos. Entonces esto es una motivación tanto para los pequeños como para los compañeros que tiene ella en las respectivas edades a partir de la categoría junior en adelante. Para estar dentro de los seleccionados en la selección Santander pues realmente es un trabajo arduo durante más de un año ya que ellos van puntuando acerca de las paradas departamentales. Ellos escogen los mejores deportistas que están en el ranking entre los primeros puestos y son convocados y en este caso fueron convocados dos deportistas de nuestro club. Una de las convocadas a la liga santandereana de patinaje es la barranqueña Dayana Cañas, una menor de 14 años que hace parte de la categoría junior. Lleva 8 años preparándose para este sueño y aunque ha tenido lesiones no ha sido impedimento para seguir adelante. Pues la verdad ahorita pues va a ser más exigente ya que me toca representar a un departamento, la verdad estuve, fue algo difícil porque se luchó mucho pero pues para eso había trabajado y se dieron las cosas y ahora entrenar con toda para poder llegar de la mejor forma a los interligas. Pues ahorita vienen cosas muy duras y más que pues yo entré y me toca correr con una categoría mayor a la mía y pues está fuerte pero todo es posible y con toda para poder lograrlo. José Cañas, padre de Dayana, mostró con felicidad el orgullo por su hija ya que estará representando al departamento de Santander. Habló de lo que para él esto significa y el apoyo que le ha dado. Es un orgullo, es un orgullo como padre de familia que pues ellos deber que están cumpliendo sus sueños, ellos día a día se esfuerzan para poder llegar a estas estancias y pues gracias a ellos pues se le ha logrado, sufrido pero ahí se ha logrado. De todas maneras, de la mano con el profesor Wilson, la hemos obligado a sacar adelante y ahí vamos, poco a poco ya queda pasar estas interligas, subirle un poco más de nivel para poder llegar a la meta que es llegar a pelear un cupo en la selección. Ahora en las interligas la meta para Dayana es superar el nivel y pelear un cupo para ser parte de la Liga Nacional de Patinaje.